Esta semana, la Oficina de Turismo de Montreal realizó su misión comercial 2020 en la Ciudad de México. La Delegación de Turismo Montreal, encabezada por el presidente y director general de dicha organización, Ibsla Lumière, así como la directora de medios, Mónica Orr, Catherine Binet, gerente de medios y trade para México y Estados Unidos, Paola Mauri, representante de Montreal en México, y Alexandre Carón, director de ventas de Montreplan, llevaron a cabo actividades para fortalecer la presencia de Montreal en México. Para celebrar esta misión, cerraron con broche de oro con una gran fiesta denominada Noche Experiencias Montreal. La delegada general de Quebec en México, Stephanie Alar, abrió las puertas de su residencia para llevar a cabo esta extraordinaria velada, donde asistieron socios comerciales, medios de comunicación y amigos de Turismo Montreal. Allí, todos disfrutaron de la innovadora oferta cultural, gastronómica, artística y multimedia que caracteriza a esta vibrante ciudad. El concepto de la fiesta fue creado por Turismo Montreal y la agencia internacional Massifat, quienes inauguraron la noche, primero con la presentación musical del cantante montrealés, Luis Clavis. Continuando con Psychic Friends, quienes sorprendieron con un juego de tarot gastronómico. También hubo experiencias de realidad virtual, serigrafía y paint living, como propuesta de arte urbano. Pero sin duda, la estrella de la noche fue el performance sensorial del artista visual Paolo Montiel, Superdance 2020, que cautivó los sentidos de todos los asistentes. Con un bar de mixología, los invitados degustaron deliciosos cocteles del gin canadiense Romeo's Gin y disfrutaron también del vino de la casa vinícola Prudhomme. Así, entre pláticas de colegas, charlas entre amigos y un sinfín de experiencias, transcurrió la inolvidable noche. Sin duda, una celebración que reafirmó, una vez más, que Montreal es una gran ciudad para descubrir y que siempre, siempre inspirará sin límites a todos sus visitantes.